Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miche Henry. Para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a hablar sobre el primer unboxing, un unboxing de algunas... Bueno, no es suscripción, pero eso viene siendo como una bolsita misteriosa de Lilo Beauty Mystery Bag. Y aquí lo tenemos, chicos, algunas personas que no saben sobre Lilo Beauty de la Mystery Bag. Eso viene siendo una bolsita que vas a recibir 5 productos. Puede ser de cualquier belleza, tanto de skin care como también de maquillaje, también del cabello, etc. Pero cuesta $15 dólares y obviamente no es una suscripción. Esto lo puedes comprar a ustedes cuando ustedes quieran. No importa que tiene que ser cada mes, cada dos meses, no importa. Ustedes van al website y lo van a comprar. Así que así es como se ve la bolsita de este mes. Aquí lo tenemos, está padre porque es todo como cósmico. Están los planetas, tenemos algunos como asteroides por acá, la luna, las estrellas, etc. Entonces así es como se ve la bolsita. Y lo primero que vamos a sacar por acá es de la marca que me gusta mucho esta marca, chicos. Se llama Rituals. Y es el The Ritual of Ayurveda. Creo que sí se pronuncia, no sé si no se pronuncia así. Pero bueno, esto viene siendo como un Foaming Shower Gel. Que esto ya lo había utilizado. La verdad es que no está tan caro. Esto es una muestra seguramente y si no pues ahí les voy a corregir. Pero esto dice, creo que tenía como ese tipo de aroma a rosas. Y bueno, esto viene siendo como un jabón, puede ser como jabón líquido para bañarse. Pero viene siendo en espuma. Y bastante bueno y sí funciona, me gusta muchísimo. Deja la piel suave y obviamente huele como a rosas. Y bueno, dice que este tiene también aceite de almendras. Y bueno, por acá lo vamos a dejar si ustedes lo quisieran comprar. Y la verdad es que, como les digo, a mí me gustó muchísimo. Todos los productos y los Foaming Gel de esta marca. Ya he probado otras marcas y la verdad es que esta es realmente buena y pues no tiene mucha comparación. Lo apruebo bastante bien. Ahora, vamos a pasar a algo que ustedes van a ver principalmente. Y viene siendo un Eyeshadow Palette. Que sí, también en esta bolsita viene un Eyeshadow Palette. Y es la marca Trend Beauty. Y es el In Real Love Eyeshadow Palette. Que así se ve. Bueno, sacamos esto del empaque. Está también así el empaque con la misma presentación. Y si lo abrimos, tenemos... Voy a tapar por aquí porque tiene el espejo. Pero tenemos estas tonalidades que viene alucinando muchísimo a... Pues a Brasil. Creo que es... Sí, a Brasil. Ya me estaba equivocando. Pero bueno, sí es a Brasil. Esos colores vivos que también vienen unos neutros. Estos vienen siendo mate. Estos vienen siendo ya más como chimer. Y también vienen siendo unas tonalidades muy, muy vibrantes. Entonces, ustedes si pueden ver por acá. Yo estoy utilizando aquí en la orilla el color verde. Luego en medio estoy utilizando el azul. Y después aquí cerca de la grima estoy utilizando el amarillo. Y en medio, como no sé si ustedes pueden ver. Tengo un poco de chimer. Estoy utilizando esta tonalidad. Y por abajo, también de aquí en esta parte inferior. También estoy utilizando los mismos colores. Entonces, bastante buena. Siento que sí hay que trabajarle mucho con esta paleta. No siento que pigmenta muy rápido. Pero si ustedes no tienen tanto tiempo y no quieren tener esa paciencia. Nada más mojen un poquito la brocha para que se pueda remarcar más fácilmente. Pero los colores están preciosos. No sé más o menos el precio. Por acá les va a aparecer. Ahora, antes de haber utilizado lo que viene siendo la eyeshadow palette. Utilicé un primer que nunca había escuchado sobre este primer. Tampoco de la marca. Y es de la marca, creo que se llama Vela Luna Cosmetics. Y así es como se ve. Esto viene siendo un primer. Y se llama Eyeshadow Primer. Y fíjense que este eyeshadow primer se siente súper fresco. Se siente muy ligero. Parece como si fuera una crema moisturizer. O algo para el contorno de los ojos. Como si fuera una crema para el contorno de los ojos. Porque es transparente. Se siente súper fresca. Hidrata. Siento que sí hidrató en esta parte de mis párpados. Además, como les digo, es transparente. No se le queda ningún color. La verdad es que los primers de esos que se quedan mucho el color. Siento que como el color blanco. Siento que para mí casi no me gusta. Entonces, este acá me lo voy a poner. Este ustedes pueden ver que es transparente. Y como les digo, se absorbe súper rápido. Y aparte, hidrata muy muy bien la piel. Y fíjense que rápido. E igual es como un primer. Entonces, fíjense que bonito está. Además de que, bueno, no huele a nada realmente. Pero siento que me gustó como dejó también lo que viene siendo las tonelidades del Eyeshadow Palette. Siento que fue bastante una buena opción para tenerlo yo aquí en mi bolsita de Lilo Beauty. Y son una buena combinación, la verdad. Ahora, empezando también con lo que viene siendo del Eyeshadow Palette. Como me lo apliqué. Me apliqué con varias brochas. Algunas de ellas fue, o una de ellas, mejor dicho, fue esta brocha que me vino también en esta bolsita. Y es de la marca Moda. Y es el Dumb Shadow. Entonces, si lo sacamos, lo volví a meter porque realmente como lo utilicé con el color azul, como les digo. Pero viene siendo una brocha así como medio plana. No sé cómo se le puede llamar en español. Pero es como fluffy. No sé cómo se le llama. Que es plana. Pero sí se puede aplicar el tono. Si ustedes ven por acá, tiene el color azul. Por eso le puse el plástico con el que venía. Pero así es como se ve la brochita. Bastante buena para la aplicación. No se siente tan rasposa ni tan suave. Está como en el medio. Entonces, bastante buena para aplicar esos tipos de tonalidades. Ahora, como último... Bueno, aquí tenemos el último producto. Que ustedes pueden ver acá. Esto está bastante interesante. ¿Y por qué les digo que es bastante interesante? Porque al principio no entendí cómo se estaba utilizando. Pero ya lo entendí ya que empecé a leer bien. Y este es de la marca Dr. Pau Pau. Y es el Tinted Peach Pink Balm. Y eso básicamente es un bálsamo que se puede utilizar para, pues, no sé, como hidratar tanto los labios. También se puede hidratar en las mejillas. Y dice que también se puede utilizar como un... Viene siendo como un acabado. No sé si de brillo, como un highlighter o algo así. Pero tiene un tinte de color. Y de hecho, este viene siendo el tinte como en un tono más como peach. Como esa tonalidad más o menos. Y de hecho, lo estoy llevando ahorita en los labios. Es esta tonalidad que es el que tiene. Yo lo siento bien como si fuera un bálsamo con tinte. Básicamente como un lip gloss. Con un poquito de tinte. Y me lo voy a poner en la mano para que ustedes puedan ver la tonalidad. Pero fíjense que es bastante grande. Y fíjense, aquí está la tonalidad. Como les digo, lo pueden utilizar como también un... Pues, no sé, como un rubor. Y bueno, así está la tonalidad. Pero yo siento que para rubor, para mí, que mi piel es grasa. Y los poros súper abiertos no creo que me vaya a funcionar bastante. Pero a ustedes, las personas que realmente no tienen tantos los poros abiertos o la piel seca, les va a gustar. Y bueno, así es como se ve la tonalidad. Muy, muy bonita. Y como les digo, lo estoy llevando ahorita en los labios. Que fíjense que padre está. Me lo estoy aplicando otra vez. Pero fíjense que bonito está esta tonalidad. Y siento que es bastante, bastante bonita. Para como ustedes lo pueden llevar tanto de diario. O de repente ustedes no quieren ponerse tanto maquillaje. Quieren salir. Pues les va a funcionar bastante. Porque pues nada más se pican así un poquito en las mejillas, en los labios y ya. Es todo. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video. Ustedes díganme en la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios. Qué opinan sobre esta bolsita. Y discúlpenme chicos, es que ando un poquito ansiosa. Porque se me está cayendo todo acá abajo. Y bueno, no quisiera pues embarrarme tanto. Pero bueno, ustedes díganme en la cajita de comentarios. Qué opinan sobre estos productos. Qué opinan sobre la bolsita. Siento que estuvo súper bien. Que todas las selecciones de los productos. Fueron como ad hoc. A lo que viene siendo para hacer un look. O para que estén juntos. O sea, como les digo. La brocha, el eye primer, el eye shadow, palettes. Y también este tinte. Entonces ustedes díganme en la cajita de comentarios. Qué opinan sobre esto. Si les gustó este video chicos, no olviden darle like y compartir para que se una más gente a nuestra comunidad. Además, suscríbanse si no lo han hecho. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!